Chicos con Ángel Vente mi negrita vamos a bailar la cumbia El fin de semana comencemos a gozar No ves tu cintura como tú sabes mi negra Abrimos los tambores que lo viste disfrutar Claro no en el cielo no se trata de hermosura Las estrellas brillan en la playa, hace calor Vente mi negrita la noche va comenzando Mueve tus caderas al ritmo de mi tambor Esta noche luz es bella quiero tu cuerpo admirar Bajo la luz de la luna me acordé ya va a sonar Esta noche luz es bella quiero tu cuerpo admirar Bajo la luz de la luna me acordé ya va a sonar Estamos cambiando el mundo Estamos cambiando el mundo K foi la luz de la luz de la luz de la luz de la Squadron Vente mi negrita vamos a bailar la cumbia, el fin de semana comencemos a gozar Mueve tu cintura como tu sabes mi negra, el ritmo de los tambores quiero verte disfrutar La luna en el cielo lo hace toda su hermosura, las estrellas brillan y las playas de calor Vente mi negrita la noche va comenzando, mueve tus caderas al ritmo de mi tambor Esta noche luces bella quiero tu cuerpo a mirar, bajo la luz de la luna me corduña va a sonar Esta noche luces bella quiero tu cuerpo a mirar, bajo la luz de la luna me corduña va a sonar Le salve mi negrita la noche va a sonar Gracias por ver ¡Gracias! 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 Gracias.